Dime que estoy muerto, dime que estoy seco Quiero estar con ella, quiero sentir tu puesto por la ley Dime que estoy muerto, dime que estoy muerto, dime que estoy seco Quiero estar con ella, quiero sentir tu puesto por la ley Dime que estoy muerto, dime que estoy muerto, dime que estoy seco Dime que estoy muerto, dime que estoy muerto, dime que estoy seco Dime que estoy muerto, 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 Gracias por ver el video.